... Nos encontramos en este momento en el Colegio Reina Sofía... ...ella es Estela, ahora os hablará del taller que viene a presentar... ...desde la Diputación y desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social... ...de la Diputación de Cádiz, se viene trabajando desde hace un muy buen tiempo... ...hace tiempo ya con el tema de igualdad, el tema de prevención de violencia de género... ...y bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique... ...cada vez que hay cualquier taller, cualquier actividad... ...pues nosotros, pues la verdad es que Diputación siempre está dispuesta... ...a venir a Ubrique, en este caso ya se ha hecho este pequeño taller... ...en el Ramón Croza a las 9 y media y ahora le toca a Reina Sofía... ...entendemos que es un taller que es dedicado además que a infantil... ...para que los pequeños puedan visualizar el tema de violencia de género... ...pero siempre adaptado a su edad. Entendemos que desde la educación, desde los más pequeños... ...es donde hay que intervenir en esto. Supongo que esto que estamos haciendo, todo el trabajo que se está haciendo... ...desde todas las administraciones, esperemos que veamos en el futuro... ...todo el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo... ...y creemos que lo único que podemos hacer, las administraciones... ...educación, educación, educación, educación en valores, coeducación... ...pensar que todos somos iguales, que mujeres y hombres tienen las mismas... ...tienen que tener las mismas oportunidades... ...y que bueno, que como decíamos en un taller que dimos también hace dos semanas... ...en el Sagrado Corazón, el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres... ...es algo que incluso se visualiza en el tema de publicidad... ...bueno pues ahí también se está atacando por parte de la Delegación de Igualdad... ...conjuntamente con la Delegación de Educación... ...para que bueno, también sea visible para los jóvenes. El taller es un cuentacuentos con el cuento de Pepuca y el monstruo... ...que se llevó su sonrisa. Pepuca es una muñeca pues que un día pues... ...se enamora de un monstruo y pierde la sonrisa... ...entonces emprende un largo viaje... ...junto a sus queridas mascotas... ...hacia la búsqueda de su sonrisa y de la libertad. Es un cuentacuentos acompañado de un taller adaptado a todas las edades... ...en este caso lo vamos a hacer en educación infantil y primer ciclo de primaria... ...porque es súper necesario empezar a educar desde la base... ...si empezamos a educar en el respeto, en el buen trato... ...desde la educación infantil... ...creo que será mucho más fácil sembrar las semillas... ...para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. En los talleres pues hacemos el cuentacuentos y después... ...establecemos un pequeño debate con los niños y niñas de infantil y primaria... ...y partiendo de lo que más les ha llamado la atención... ...pues vamos trabajando todos los valores que están incluidos... ...en este proyecto educativo... ...el respeto, la tolerancia, el buen trato... ...que los niños y niñas sepan identificar cuando alguien no les trata bien... ...y que sepan qué hacer. Es un taller que ya se ha desarrollado por parte de la Diputación de Cádiz... ...y también Diputación de Sevilla y Diputación de Cádiz... ...hemos empezado a trabajar el taller en todos los pueblos... ...de menos de 20.000 habitantes... ...y está haciendo una experiencia maravillosa... ...el mensaje sobre el respeto, el buen trato... ...pues les llega a los niños y niñas desde infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!